Oye tío, me muero por hacerme un pajote. ¿Sí? Pues háztelo. ¿Quieres hacerte una paja? Pues háztela escuchando esto. Ok, ok. Hoy vengo para hablaros de pajas, chavales. Hola, ¿qué tal? Soy Peter G. Mi pene y yo nos conocimos en un cibercafé. Pero, ¿qué voy a contarte de él? ¿El qué? Es un pervertido de pequeño, le iba el porno a matar. ¿Sabes qué pasa conmigo? Pues fíjate, pasé de ser el follador al pajero del mes. Pasé de tener su vagina a mis pies, a simplemente empalmarme al hablar con una mujer. ¡No me he exagerao! Ay, me duele tanto el corazón. Me temo que necesito una paja, por favor. Sí, por favor. Y es que cuando la soledad llama a tu puerta, no hay mejor manera de espantarla que con un pajón. Zasca, zasca. Y como nuevo, no suelo tener mucho líquido en los huevos. No te avergüences, utiliza andropenis. El hombre es 90% sement y se lo arroja si Freddy... Yo soy el pajero del mes, no te rías, porque lo has sido tú también. Tanto el hombre como la mujer, pajas.com, han utilizado alguna vez. Yo soy el pajero del mes, no te rías, porque lo has sido tú también. Tanto el hombre como la mujer, pajas.com, han utilizado alguna vez. En realidad, no me hagáis mucho caso. Lo mío es un fracaso, no follo ni aguantazos. Pero este tema habla de pajas, y no tiene nada malo tocarse abajo si tocándote relajas. No hablo de guitarras, hablo de pajas. Tampoco estoy hablando de pollas, también de rajas. ¿Quién dijo que mujeres no le daban al potorro? Es más, pienso que un consolador es una gran ventaja. Pueden perder la virginidad cuando ellas quieran. Si esa tela llamada Jimen se les cayera, por supuesto que se tocan y se hacen manolas. Objetos fálicos, hasta en el mando de la consola. No hablo de videojuegos, hablo de pajas. Y todas las personas que conozcan se han hecho gallolas. Tu profesor, tu psiquiatra, Gandhi, el papa. Tu madre, tu padre, tu abuela, aquí nadie escapa. Yo soy el pajero del mes, no te rías, porque lo has sido tú también. Tanto el hombre como la mujer, pajas.com, han utilizado alguna vez. Yo soy el pajero del mes, no te rías, porque lo has sido tú también. Tanto el hombre como la mujer, pajas.com, han utilizado alguna vez. Pajas.com, Peter G. ¿Quién dijo que era malo hacerse una paja? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo va a ser malo hacerse una paja? ¡Joder! ¡Dios! 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 ¡Dios!